Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo os vengo a enseñar como descargar y jugar desde vuestro ordenador el Joint Class 3D de una manera sencilla y rápida, básicamente el proceso es muy sencillo, vamos a descargarnos una aplicación que lo que va a hacer es emular el sistema operativo Android en nuestro ordenador ya sea de sobremesa o un portátil y con este proceso vamos a poder ejecutar cualquier juego, cualquier aplicación de Play Store en nuestro ordenador y en este caso pues podamos descargarnos este juego y poder jugarlo de una manera sencilla y sin ningún tipo de limitación en nuestro ordenador bueno antes de comenzar con el vídeo, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, la primera vez que paséis por mi canal suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo, marcar en la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo nuevo y no olvidéis dejar un comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia me lo pones en los comentarios de ahí abajo y bueno dicho todo esto comencemos con el vídeo vale chicos, como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web donde os he preparado un artículo en este artículo vamos a encontrar el enlace de descarga del emulador que vamos a utilizar un clic aquí nos va a redireccionar automáticamente a la página del emulador, como os he dicho al principio va a ser el NoxPlayer el que vamos a utilizar le damos clic aquí donde pone descargar le damos a guardar archivo, esperamos a que termine de descargarse le damos clic aquí donde logramos y y y Vale, una vez que haya finalizado Hacemos doble clic para poder ejecutarlo Esperamos un poco Nos va a pedir los permisos de administrador Se los concedemos marcando la casilla de sí Y acto seguido se nos va a abrir este cuadro de instalación Aquí le vamos a dar marcar en la opción de instalar Aquí nos está diciendo si queremos instalar el McAfee Vamos a marcar la opción de rechazar, no nos interesa Y ya comienza la instalación del devolador Vamos a marcar la opción de rechazar Una vez que haya terminado le vamos a dar aquí donde pone iniciar Una vez que haya terminado de iniciarse ya tenemos nuestro emulador instalado Ya simplemente nos quedaron unos pequeños pasos para poder poner nuestra cuenta de correo de Gmail Para poder utilizar los servicios de Google como sería el Play Store Al principio cuando abráis la aplicación no va a salir el Play Store por ningún lado Porque está en este cajón de herramientas de aquí Vamos a ver si me deja La aplicación no responde Vamos a darle a aceptar Esperamos un poco A ver si tengo algo abierto Ahora mismo va un poco lento Porque seguramente se están actualizando muchas de las aplicaciones internas Y por eso va un poco lento Pero bueno ya va bien Le arrastramos Vamos a arrastrar lo que viene a ser la aplicación de Play Store al escritorio Hacemos un clic sobre ella Y vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google Como os he dicho al principio Yo en mi caso yo utilizo una de las que ya tengo creadas Vosotros si tenéis una creada La utilizáis Y en el caso de que no tengáis ninguna creada Simplemente le dais a esta opción de aquí De que pone crear cuenta De una manera muy sencilla y rápida Podréis crear una cuenta en cuestión de segundos Voy a iniciar sesión Ahora vuelvo Vale una vez que tengamos ya puesta nuestra cuenta de Google Automáticamente ya se nos va a abrir la aplicación Y ya podemos instalar la aplicación que queramos instalar Y bueno para descargar El Join Class 3D 3D Vamos a ponerlo aquí en la barra de búsqueda Join Class Ahí ya nos sale Join Class 3D Vale para ello Vamos a darle aquí donde pone instalar Le damos a aceptar Y esperamos a que comience la descargada Vamos a... Se nos ha cerrado El Play Store Lo volvemos a ver Pero bueno aquí ya se nos está descargando Vamos a esperar un poco Vamos a volver al escritorio A ver si por casualidad Se ha terminado Vamos a ir aquí Vale ya se nos ha terminado de descargarse Le damos a abrir Le damos a continuar Vale y listo Vamos a ver Y bueno esto sería todo compañeros Espero que os haya gustado el video tutorial Que os haya sido de gran ayuda Cualquier duda Cualquier sugerencia Me lo ponéis en los comentarios del video Si es la primera vez que veis uno de mis videos Suscribiros al canal Marcando la campanita Para recibir las notificaciones De cuando suba un video nuevo Y bueno nos vemos en el próximo video tutorial Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!